La Navandera Yo también tengo mi crucifijo, ahora mantengo mi fe formada Y llevo la pequeña cruz a su mil demorada y contempló Mientras pasaba el tiempo que en Cristo iba creciendo Milagro de Dios Y llevo la pequeña cruz a su mil demorada y contempló Mientras pasaba el tiempo que en Cristo iba creciendo Milagro de Dios Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los milagros Escuchen María Fernanda, señora Sandra y John Airo El tema que nos pidieron para el Cristo de los milagros Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Pero le estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los milagros En Buga Colombia esta historia sucedió En el río Guadalajara el Cristo apareció Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Pero le estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los milagros Y pasan los días, pasan los meses y pasan los años Y miles de peligros Y miles de peligroses Y esperando un nuevo milagro Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Pero le estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los milagros Y vamos allá, sí Y vamos allá, sí Ajo 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 Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los Hidalgos La verdad es la verdad, que nadie se ponga en duda Si no me creen pues pregunten en Colombia, en el pueblo de Buga Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Pero me estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los Hidalgos Y todo el pueblo de Buga se quedó desde aquel día Al sombrado al ver la cruz que poco a poco crecía Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Pero me estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los Hidalgos Oh Cristo de los Milagros Mándanos la bendición Proteja a todos nosotros del olvido de corazón Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Pero me estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los Milagros Yo soy el Mambito otra vez Y me fui Señor, protégenos, protégenos Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los Milagros Y la verdad es la verdad Que nadie se ponga en duda Si no me creen pues pregunten en Colombia, allá en el pueblo de Buga Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los Milagros Ahora doy la retirada Mi canción ya ha terminado La historia que me pidieron Del Cristo de los Milagros Quiero que escuchen lo que yo estoy inspirando Esta es la historia del Cristo de los Milagros Y la, y la, y la, y la, y la, y la Muchísimas gracias El conjunto clásico, recordando el conjunto clásico La historia del Cristo de los Milagros Y la, 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 y la Y la, y la, y la, y la, y la, y la, y la